saludos soy emmanuel hernández y pues bueno continuando con el vídeo unboxing anterior pues bueno por ahí me pidieron que reseñara ya lo que es el vinil de immortal y pues bueno lo hacemos con mucho gusto porque la verdad me la verdad me gustó muchísimo ya lo estuve escuchando y pues bueno me llevé una gran sorpresa porque para los que no sepan pues bueno este este vinil que es no es bucle que es es un lanzamiento oficial por parte de demonas este recopila lo que fueron los primeros lanzamientos de inmortal por un lado el primer demo que trae precisamente esta portada de lo que hablaremos ahorita y del lado del lado b del vinil pues trae el primer ep de inmortal así como un este un bonus en vivo y yo la verdad no esperaba mucho de la parte de death metal de inmortal pero la verdad me agradó bastante entonces pues bueno ya hablaremos de eso y pues bueno prometo que será la última reseña al menos en este año de inmortal este creo que ya van bastantes en pero pues bueno es una banda que al menos a mí me gusta mucho hay otras cosas más interesantes de de que hablar como por ejemplo lo que traigo acá en la playera déjenme se las muestro porque acaba de llegar hoy chiquen nada más y pues vamos a tratar el de lo nuevo de moonlight que ya lo tenemos por acá y que será lanzado oficialmente por la disquera dracar el 17 de mayo de este presente año así que pues bueno una o dos semanas antes pues bueno vamos a tener la reseña ya del disco para que ustedes lo chequen pero pues bueno vamos a vamos a hablar de de este vinilito que ustedes pudieron haberlo conseguido con el buen david de david azteca productions o distribución más bien este es o fue una una edición limitada 333 copias bueno por aquí lo lo dice inclusive pues bueno dice bajo licencia exclusiva de inmortal así que pues bueno este ya por ahí mostré un poco de lo que trae vamos vamos a sacarlo acá tenemos pues bueno como pueden ver el lado de muerte y el lado negro este pues bueno con fotos de démonas y abat de un oculta y una una portada realizada ni más ni menos que por el buen death de de morbid y de mayhem para este norton uppers death que de hecho no era ni siquiera el título original del demo si no era el título del dibujo que él le mandó a démonas vamos a empezar por sacar el vinilo para ponerlo a girar y que ustedes puedan también escuchar lo que es el lado de metalero de inmortal como ya se los mostré y como ya los ya lo he mencionado pues bueno yo prefiero los discos de vinil completamente negros pero pues bueno este picture disc que de hecho cuando lo encargué en preventa yo ni siquiera sabía que era picture picture disc digo no me lo hubiera pensado mucho de todos modos pero pues bueno fue fue una agradable agradable sorpresa y pues por ahí el buen este david siempre está sacando preventas de cosas chidas que van a salir así que pues bueno les recomiendo que lo sigan en facebook para que ustedes estén estén al pendiente de lo que va de lo que va a importar de lo que va a traer al país y pues bueno ustedes también pueden comprar este tipo de materiales este también por ahí les mostré lo que era pues bueno este este librito pero no más de no más de pasada aquí estamos escuchando los inicios de inmortal con este con el primer demo ahorita estamos escuchando suffocate the masses que les digo la verdad me sorprendió suena bastante bastante bien y si no supiera yo que es inmortal yo pensaría que es cualquier otra banda pero bueno vamos a checar un poco lo que es el libro pero antes como les digo cuando lo saqué y lo escuché de hecho no me di cuenta que traía otra cosa también otro par de cosas de hecho que bueno es este postercito no sé si pegarlo o enmarcarlo de una vez lo estoy pensando y otra cosa que traía este material y que se los quiero dejar aquí es pues bueno un enlace de descarga que pues bueno por ahí al primero o los dos primeros que vean este video y que pues bueno vayan a bandcamp.com diagonal zoom o al bandcamp de darkness shall rise productions o busquenlo bandcamp immortal immortal the northern up here's dead pues bueno aquí está el código de descarga espero que se alcance a ver bien ahí le ponen pausa al video para que lo chequen es h q en minúsculas 8 u minúscula guión alto e d u c todo en minúsculas como educ para que se eduquen por ahí yo la verdad no voy a utilizar el código para descargarlo no me interesa descargarlo este pero pues ustedes si gustan les digo a los primeros que se pongan al tiro pues bueno podrán podrán descargar este este material este para que pues bueno para que lo escuchen y lo tengan en en mp3 pero de buena calidad no sé cuantas descargas permite el código así que pues échenle ganas no acá tenemos lo que es el el booklet de muy muy buen tamaño con algunas letras de lo que es el ep aquí la verdad trae cosas bien bien interesantes para empezar aquí una entrevista con Janik Wiss Hansen que es la diseñadora del primer logo de Immortal acá lo tenemos pero también iba a bueno hizo la pintura para lo que iba a ser la portada del Diabolical Full Moon Mysticies de Immortal el disco debut de Immortal esta iba a ser la portada al final pues bueno decidieron poner una una foto de la banda que pues bueno también está bastante bastante chida pero pues bueno acá tenemos también un un este un pequeño boceto la verdad creo que hubiera estado bastante bien esta portada que por ahí Osmos Records la utilizó para otra cosa pero bueno qué bueno que lo utilizó porque es un arte muy chido hubiera sido una pena que hubiera quedado por ahí desconozco en qué producción la utilizaron pero bueno acá tenemos pues bueno otra foto de Immortal en sus inicios tenemos lo que es la foto del demo original algunas propagandas y también una foto del del EP material muy muy interesante acá está la portada y el booklet del cassette y pues acá tenemos una entrevista con con démonas que pues bueno contesta las preguntas de una manera bastante bastante osca pero pues la personalidad del Black Metal y acá pues bueno otra foto de esas sesiones de Immortal y como podemos ver pues bueno Abad desde siempre haciendo haciendo caras haciendo payasadas yo por eso creo que nos cae bien a todos ¿no? pero ahí está aquí también pues bueno es una ¿cómo se dice? una pequeña semblanza por parte de Christopher Rieff de Ulber, Arthur y Bornagar pues bueno nos habla de esos tiempos de cómo conocía Immortal etcétera etcétera acá tenemos más más material bueno lo que fue ya la la portada del Diabólica del Club Mysticis portada y contraportada acá pues bueno algunas fotos del tour de 1993 el Fox Christ tour junto con Blasphemy y Rotten Christ y pues bueno fotos en vivo todo ahí sobre esa gira acá pues bueno más más de cerca lo que fue el arte del del primer EP que de hecho pues bueno iba a ser el de book pero acabó saliendo poquito después del Diabólica del Club Mysticis y pues bueno eso es eso es lo que trae el el booklet la verdad pues bueno bastante bueno bastante bastante más material de lo que acostumbran sacar en estas ediciones en vinil así que pues bueno estoy bastante bastante contento contento este por ahí si ustedes pueden contactar al buen David por si quieren una copia probablemente tenga por ahí alguna no la verdad yo no se los aseguro se me olvidó preguntarle antes de antes de grabar la reseña pero pues bueno al menos una copia en sí o algo así porque pues bueno este es un pues bueno un documento que creo que vale la pena tener en la colección si ustedes son pues bueno fans tanto de Immortal en particular como del Black Metal en general o si les interesa también la la historia del del este del Black Metal pues bueno creo que creo que este es una muy muy buena pieza para tenerlo y como me dice el buen David es algo que pues en unos años va a valer este va a valer bastante yo en lo personal pues bueno no lo compro con esa con esa intención yo cada disco que tengo y que me llega tengo la intención de de conservarlo y que cuando me muera se haga una una pila y que ahí me enseñaren con todos mis discos me vale madre que sean ediciones limitadas y la chingada todo se va conmigo todo me lo llevo pero pues bueno yo soy Emmanuel Hernández y también algo que les quería comentar ahorita ya escuchando demos y pensando un poco tengo por ahí unos demos de Cradle of Field bastante interesantes también cuando tocaban Death Metal no sé si les interesa también una una reseña de ese material que también es bastante raro bastante escaso por ahí pues bueno también me interesaría hacer una reseña del Frostland Tapes de de Darktron pero pues bueno mientras tengo bastante material y muy poco tiempo para reseñar así que pues bueno igual si a ustedes les gustaría pues bueno recuérdenme y lo armamos mientras tanto pues bueno voy a seguir escuchando este este buen buen material probablemente le de otra vueltita al lado de de Death Metal porque créanme que realmente me gustó bastante pero bueno yo soy Emmanuel Hernández y nos veremos pronto con otra video reseña con otra con otra no